Después de mucho tiempo sin saber nada sobre el estado de salud de José Fernando, se producen dos noticias bomba y en un solo día. Coincidiendo casi con el fin de la serie documental de Rocío Carrasco, su hermano ve por fin la luz al final del túnel, en forma de alta, del centro psiquiátrico en el que se encuentra. Pero no solo eso, pues según informa la revista Hola, el joven está decidido a tomar una decisión que lleva mucho tiempo meditando, casarse con la madre de su hija. Una boda que desde luego es una gran noticia para Rocío, la hija de José Fernando y Michu, y que centra todas las miradas en su hermana Rocío Carrasco y en su posible presencia o no en el enlace. Por el momento la mejor de las noticias para el joven después de cuatro años ingresado y la mejor de las noticias para un Ortega Cano y una Gloria Camila que están deseando que este vuelva a hacer vida normal tras un periodo muy complicado. ¡Gracias!